Tal vez no parezcamos tal para cual Tu vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tú eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se llama de verdad Me importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Cuando se llama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón, como en nuestra habitación Solamente el amor manda Mi pasión es cuidarte, mi misión es lograr Que me ames despierto dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad no lo había sentido jamás Porque cuando se llama de verdad Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Cuando se llama de verdad Lo que digan los demás no importa nada Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda Y como mujer te digo Que no importa quien gane más Eso de menos la verdad Esto es puro corazón Nadie manda entre tú y yo Nadie manda entre tú y yo Y el que manda es el amor Sabes que, bebé, yo te amo de verdad Cuando se llama de verdad No importa la distancia, el amor, la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Yo a ti te amo de verdad Lo que digan los demás no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manda 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 Gracias.